Geometría cósmica Vuelo por el espacio exterior Voy tras una respuesta Decidido a saber quién soy yo Dice a mí que no cuantas Debes salir al lugar con dolor Una puerta entreabierta Hoy me invita a pasar Y yo me rindo a la curiosidad La atravieso para llegar Al lugar que me vio partir Es un viaje cíclico Creo que esto ya lo viví Es como el monte es donde abrir Una extraña sensación, sí Un escalofrío en sentir No me enfriaste a mí, hombre Acércate a mí, hombre Y si quiere respuestas Acércate a mí, hombre Y si quiere respuestas Tendrás que soportar el dolor Una así que compleja Difuminadas voces y dolor Más allá de la puerta Más allá de la puerta De la muerte donde preveció Y si quiere respuestas Más allá de la puerta Más allá de la puerta Más allá de la puerta Gracias.